Bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García, el día de hoy estaremos conversando con Sergio Treviño Castillo, abogado general de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, sobre el teletrabajo y la NOM 037. Acompáñenme. Bienvenido a Abogacía Trabajando. Para mí un gusto tener al abogado general en nuestro colegio el día de hoy en este programa. Para conversar, aparte de un tema bien interesante, es el teletrabajo. Sabemos, por supuesto, que ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado mucho, sí, por supuesto, por la evolución tecnológica, los cambios de las dinámicas laborales, Este modelo de trabajo remoto, pues, ha adquirido aún más relevancia y lo sabemos con todo el contexto de la pandemia, donde, bueno, muchas organizaciones y empleados tuvieron que adaptarse rápidamente a estas nuevas formas de colaboración a distancia. Sin más, Sergio te preguntaría, y para que entonces la audiencia entienda primero, ¿qué es el teletrabajo y cómo se define en México? Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación a participar en este programa Abogacía Trabajando, que ahora sería Abogacía Teletrabajando. Correcto. Mira, el tema conceptual es relativamente, relativamente simple. Se trata de una modalidad en la prestación de los servicios laborales que consiste básicamente en que se desarrollan fuera del centro de trabajo o fuera de las instalaciones del empleador. En el domicilio, se desarrollan en el domicilio del trabajador o en el lugar que este elija y comunique al empleador. Esa es la primera característica. La segunda es que dice la ley que se realizan primordialmente utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación. La norma oficial mexicana le quitó la expresión primordialmente, pero creo que en un análisis integral se deberá considerar así como utilización de esas tecnologías de forma primordial, no exclusiva. Es decir, abre el abanico de opciones para otras manifestaciones del desarrollo de la actividad laboral. Eso es básicamente el tema conceptual. Desde luego que hay muchas otras notas que añadirle, pero preferiría irme sobre lo que tengas por complementar en el tema y ahí voy introduciendo esas cápsulas adicionales. Muchas gracias, Sergio. Y entiendo además que para que se considere, digamos, teletrabajo, realmente tiene que exceder, si lo llamamos así, un cierto porcentaje de horas que se trabajen fuera, digamos, del lugar de trabajo habitual. ¿Esto es correcto? Sí, y creo que eso está prestándose algunas características especiales. Y lo que dice la regulación legal es que para considerarse teletrabajo deberá de realizarse por más del 40% del tiempo de trabajo, por más del 40% y esto ha creado algunas manifestaciones para, desde la perspectiva de algunos, darle la vuelta a la regulación, a esta regulación tan extensa que estaremos platicando en el transcurso de la charla y dejar de cinco días a la semana, dejar dos días en trabajo remoto y el resto en el centro de trabajo o en las instalaciones del empleador para no caer en la hipótesis del teletrabajo. Eso es básicamente en cuanto a hacer al tiempo. Perfecto, perfecto, Sergio. ¿Cuáles ves tú que son las principales ventajas o beneficios del teletrabajo para ambas partes, tanto para el empleador como para el empleado? Mira, si me permites, antes de entrar en el tema de ventajas y desventajas, quisiera hacer un preámbulo muy dinámico. Creo, creo que México llega tarde a la incorporación de esta modalidad. Algunos empleadores lo tuvieron que hacer sin regulación y llega tarde y llega tarde propiciado principalmente por el tema del teletrabajo que tuvo que ocurrir en forma emergente sin mayor regulación en la reciente pandemia del COVID-SARS-CoV-2, COVID-19 mejor conocido. Esa dinámica que se vivió en las relaciones laborales forzó a la legisladora que por fin hiciera una regulación al respecto como efectivamente se llevó a cabo y en la misma se dice que tendrá que incorporarse a través de una norma oficial mexicana los temas regulatorios de la seguridad y salud en el trabajo en el lugar donde se presta el teletrabajo, es decir, en el domicilio del teletrabajador o en el lugar que éste elija. Cuestión que de por sí va a resultar sumamente compleja. La norma oficial mexicana, que esto es la 037, se publica ahora el 8 de junio, pero no es una norma aún vigente. Entrará en vigor 180 días posteriores a la certificación en el diario oficial. Esto va a entrar en vigor por allá por el 5 o 6 de diciembre de este año. Pero claro que es muy importante irse preparando para su cumplimiento porque trae muchos aspectos complejos o de muy difícil cumplimiento en lo que se refiere a los temas de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, entre las ventajas y desventajas yo podría citar algunas. Algunas que no, cuyo aspecto discursivo no es nuevo porque esto del teletrabajo, esto del trabajo a distancia, de lo que algunos llaman home office, move office a algunos otros, freelancer de hace casi 30 años, donde estaba en la nebulosa de si estoy frente a una retación de trabajo o no, o cuáles serían las características para considerar que sí está en presencia de una de esa naturaleza o de otra de naturaleza civil de prestación de servicios independientes no subordinados. La característica particular de la que estamos hablando es de que se trata de servicios subordinados. Si hay tiempo, aclararemos el punto. Entonces, desde aquella época cuando empieza el tema en el mundo y empieza particularmente por la incorporación del avance de las tecnologías, ya se decía que ya se hablaba de las ventajas principales y una era la aplicación o aprovechamiento del tiempo o el ahorro del tiempo de desplazamiento del domicilio del trabajador hacia su centro de trabajo, que en las grandes urbes, como es el caso de la Ciudad de México, puede ser algo altamente significativo, puede llegar a ser un tema de horas que se podrían ahorrar bajo el trabajo en esta modalidad. Y junto a eso, otro de los beneficios para la conectividad es que esto, en teoría, reduciría el tema de las emisiones por el desplazamiento de transportes. Un beneficio, digamos, con el tema del medio ambiente. El medio ambiente, claro. Para el empleador, me parece que también puede traer beneficios especiales. Uno de ellos es el ahorro en instalaciones. Desde luego, que me refiero al empleador, que está en posibilidades de contratar personas para teletrabajar, que no es el caso de todos. Pero bueno, para ese gran bloque del mercado laboral, desde luego que le traerá algunos ahorros especiales. Y junto a eso, seguramente, si este auge sigue en aplicación, seguramente vaya a provocar también una parte de crisis inmobiliaria. Totalmente. Porque grandes edificios, me refiero particularmente a la Ciudad de México, a Monterrey, donde Puebla, Guadalajara, las ciudades con mayor actividad económica, donde seguramente vaya a haber desocupación de algunos pisos que utilizaban antes las empresas y que se traducían en un gasto importante y que ahora seguramente van a dejar de ocurrir o de ocupar ese gasto. Esta situación particular ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo. Ya vemos grandes corporativos que dejan algunos pisos porque tendieron las ventajas de esa forma y les satisface la búsqueda de sus objetivos. Entendieron que no es necesario tener al trabajador en una oficina a covigilancia, sino guiarse más bien por asignación clara de tareas. Entonces, frente a esto, hay una desventaja que le ha dado la experiencia de este modelo en el mundo. Y por eso digo que México llega tarde o llega cuando ya hay fenómenos que han venido produciendo y que imponen o implican otro tipo de ajustes o de cambios. Uno de esos es el fenómeno del aislamiento que vive el trabajador porque deja de estar en su entorno, en su colectividad, con sus compañeros de trabajo y empieza a vivir una nueva forma de ejercer sus actividades. Y ese aislamiento se traduce también en algunos padecimientos de salud, sobre todo de salud mental o psicológica, porque seguramente le produzcan diferentes niveles de estrés producidos por ese aislamiento. Ese aislamiento de alguna manera se entendió bien en la época de la pandemia. Sí generó fenómenos de esta naturaleza, temas de angustia o de ansiedad. Y como los estuvo generando el modelo en el mundo, digo, 20, hace 20, hace 30 años, que tuvieron que incorporar formatos diferentes, que tuvieron que entrar estos que les llaman ahora de co-workings, como de estar. Correcto, los espacios, así es. Común, donde haces interacción con muchas otras personas que no son tus compañeros de trabajo. Pero que lo importante aquí es el efecto de la sociabilidad humana y que no estás bajo el cierre o reclusión en tu actividad laboral. Creo que son temas que se deberán atender desde la perspectiva de las políticas públicas sobre esta temática. Sí, en definitiva, ¿no? Lo dices bien, además del humano, por naturaleza, evidentemente es un ser sociable. Por consiguiente, sí, ese aislamiento, que durante un tiempo, por supuesto, fue obligado, pues impactó en temas de salud, concretamente en muchas personas, en los propios niños. Hablabas hace unos minutos, justamente, de esta NOM 037, Sergio nos explicaba ya cuándo, digamos, va a entrar en VIVOR, pero bueno, ya existe, ya está publicada. ¿Cómo supervisa y controla el cumplimiento de la nueva NOM 037 en las empresas mexicanas? Quisiera hacer ahí una precisión, Miguel. La norma oficial mexicana por disposición de la reforma legal en materia de teletrabajo se ocupa o tendrá como objetivo regular los temas de la seguridad y salud en ese lugar de trabajo. En teoría, no se ocupará de otros aspectos. Sin embargo, como la vemos publicada, tiene una amplitud mayor, porque al final prácticamente toda la actividad incide en la salud del teletrabajador en este caso. La revisión es prácticamente como la que se hace de todas las normas oficiales mexicanas o de la ley en cuanto a los aspectos normativos. Esto se hará a través de las facultades especiales que se otorgan a los inspectores del trabajo. Entonces aquí la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de su Dirección General de Inspección del Trabajo tendrá seguramente que ejercer esta actividad de vigilancia del cumplimiento de la norma. Esto ocurrirá una vez que la misma entre en vigor. Es decir, posiblemente por ahí, por el 2024, ya empecemos a tener las primeras revisiones sobre este tema, cómo van a ser las revisiones, más que cómo van a ser, dónde van a ser. Este es el gran tema. ¿Va a ir el inspector a tocar la puerta del domicilio del teletrabajador a invadir su privacidad, la privacidad de su hogar? No creo que esto vaya a ser de esa manera. Yo creo que las empresas que tengan registro de actividad de teletrabajadores vayan a ser inspeccionadas en cuanto al cumplimiento documental normativo. Esa es la propia norma. Creo que así va a ser esta parte de la verificación. Pero hay una verificación adicional que compete propiamente al empleador. Y más allá del empleador, y aquí lo destaco de manera especial, a unos organismos que nos podrían parecer extraños. De repente los abogados no vemos otros entes más que aquellos definidos en la ley que pueden tener personalidad jurídica y patrimonio propio. Entonces, cuando nos sacan de esa línea ordinaria, pues nos empiezan a causar extrañezas. Aquí en particular, en las relaciones laborales, existen organismos que tienen funciones, que tienen facultades, y que como tales podrían ser también sujetos de responsabilidades. Me refiero particularmente aquí a las atribuciones que la norma le asigna a la Comisión de Seguridad y que tiene en el trabajo. Esta comisión que el empleador tiene obligación de participar y coadyuvar en su formación y participan de manera plural o mixta representantes del empleador y representantes de los trabajadores. Y ahora de trabajadores, si hubiera varios, tiene facultades especiales y más que facultades, obligaciones especiales. Y una de ellas es crear las listas de verificación del cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el área donde se desarrolla el teletrabajo. Pero siempre, siempre, Rodrigo, y a la audiencia, siempre va a estar en la barrera del derecho del teletrabajador a la privacidad de su domicilio. Es decir, aquí vamos a tener, vamos a tener, así lo creo, muchos puntos, muchos puntos ciegos en la veracidad de lo que está ocurriendo en ese domicilio y de las verdaderas condiciones de seguridad y salud. Lo que, lo que intenta la norma es que se establezca esa herramienta de las listas de verificación que las haga la Comisión de Seguridad e Higiene y a su vez que haga la validación de que esos puntos de la lista se vayan a estar cumpliendo. Y en ese mismo orden de ideas, justamente con todas las medidas y demás que acabas de exponer, Sergio, digamos, ¿cuáles son las responsabilidades justamente de los empleadores según la normativa en términos tanto de seguridad como de salud en el teletrabajo? Mira, me refiero rápidamente a algunas. La primera es proporcionar los insumos necesarios para la realización del trabajo bajo esa modalidad. Entre muchas otras. Y que esos insumos tengan las características de cuidado de la salud. Sillas ergonómicas con características especiales y escritorios también adecuados para la realización del trabajo, los equipos informáticos o de cómputo o de telefonía celular o de los medios tecnológicos de comunicación que se requieran para la realización de las actividades del teletrabajador. y además aportar o cubrir el costo de internet y el costo de electricidad que se añade. Este ha sido un gran tema porque no es muy sencillo y definir. Claro. ¿Qué parte del internet que tienes del teletrabajador en su casa se consumirá para el ejercicio de su actividad laboral? ¿Qué parte del consumo de electricidad lo que se ha venido haciendo porque esto ya empezó desde que se publicó la ley lo que se ha venido haciendo es establecer un acuerdo porque es muy difícil sería un tema de complejidad pericial lo más sencillo es que teletrabajador y empleador lleguen a un acuerdo para establecer un importe. Esas son unas obligaciones principales y otra y hay un paréntesis Sergio porque incluso va más allá también en la parte relación es decir ¿qué sucede con el trabajador que tiene hoy por hoy un contrato de naturaleza laboral? Supongo que tiene que haber ciertas adecuaciones un nuevo contrato quizá o cambios al mismo para adaptarlo al teletrabajo justamente por ejemplo por un tema de accidente laboral en el domicilio. ¿Cómo se produce esta transición del modelo presencial al modelo de trabajo? Bueno, la primera característica es que esa transición es voluntaria o sea requiere un acuerdo ¿para quiénes? Para aquellos que ya están bajo el formato de teletrabajo de presencial para los que entran a una nueva relación laboral bueno, seguramente el empleador que los quiere en esas características vaya a hacer una oferta de trabajo bajo ese formato y entonces entrarán directos a esa modalidad pero en ambos casos conservan la posibilidad de la reversa o reversibilidad que dice la norma es decir podrán solicitar su cambio a modalidad presencial esto me parece que tiene muchas complicaciones porque en el empleador que desocupó un centro de trabajo porque ya no lo iba a atender y ahora resulta que algunos teletrabajadores le piden regresar al formato presencial pues seguramente vaya a tener implicaciones de costo y si hay algunas características particulares que se deben establecer en los contratos o en los acuerdos para aplicar esa en principio para aplicar la ida al formato de teletrabajo y luego para aplicar en el formato este de reversa de trabajo remoto a trabajo y presencial está previsto en la norma y si tiene características adicionales que se deberán establecer en los contratos o en los escritos en los que se pacten las condiciones de trabajo perfecto Sergio voy a entrar a un tema ahora también de moda y que quizá yo quisiera tener esta claridad este entendimiento de si realmente aplica la figura del teletrabajo o no con todo lo que has explicado concretamente la definición exacta que diste qué oportunidades si es que las hay brinda el teletrabajo para los nómadas digitales por ejemplo que está insisto de moda hay países que ya empiezan a legislar al respecto con todo el tema de visados nómadas pero entonces cómo aplica y qué oportunidades les brinda a estos viajeros a estos nómadas digitales el teletrabajo oye qué gran qué gran tema pone en la mesa de esta charla Rodrigo la verdad es que es un gran tema y pareciera que hacemos reglas sin fijarnos en el mercado laboral pareciera que hacemos regulaciones muy estrictas más allá de las que el mercado laboral estuviera pidiendo o que hacemos normas tan generalizadas que nos olvidamos de algunos bloques importantes de protagonistas de este tipo de relaciones y me regreso rápidamente al tema a ver en la figura esta del nómada digital puede desarrollarse bajo bajo la forma de trabajo subordinado en cuyo caso estaríamos hablando de de esta regulación de teletrabajo antes de esta regulación la mayor parte de los participantes de modalidades de actividades o servicios a distancia que no eran necesariamente subordinados o que algunos lo hayan sido sin sin regulación o con características informales y si quiere porque ahora está no cuide moda de que todo el mundo que anda haciendo actividades en plataformas digitales deberá ser considerado trabajador bueno yo tendría algunas precisiones al respecto entiendo entiendo la trascendencia de los temas pero también creo que hay muchos muchas personas en la ejecución de servicios a través de plataformas digitales a través de tecnologías de la información y de la comunicación que no les interesa estar en una característica de subordinación y simplemente llegan a establecer un acuerdo o una contratación sin subordinación aclaro y y de esto hay muchos o sea hay quien no conoce al que ocupa sus servicios entraron en una relación por medio de las de las comunicaciones por internet el resultado convierten en un entregable lo mandan a cualquier lugar del mundo mandan su recibo o factura de honorarios reciben el agua de forma electrónica nunca hay un contacto un contacto personal un contacto presencial ni se requiere y esta es una estas son experiencias probadas muchos jóvenes están participando ya en ese mercado ocupacional sin esas características de subordinación es decir yo no tengo horario yo tengo entregables pero vámonos al tema este de la de la normatividad de teletrabajo inclusive para este aspecto de nómadas digitales yo creo que en México se está quedando corto porque no hay una previsión para eso que comentabas de las visas para para el nómada digital no hay una regulación y yo no he visto que tenga esto y acuerdos con otros países como para transitar en este sin captar al contrario la norma es muy específica esta norma aplica en el territorio nacional y esto nos llevaría mucho nos va a llevar seguramente a muchos detalles o temas ya en la aplicación concreta pero me parece que que se olvidaron de los nómadas digitales o sea están pensando quién quiere trabajar en su casa o fuera de su casa en tal o cual homicidio el que elija el trabajador pero se olvidaron del que quiere trabajar desde la playa exacto desde el que quiere trabajar en un viaje que hay muchos y que eso sea con mayor frecuencia en ese segmento de personas y ya ni siquiera podríamos hablar de los millennials sino de las generaciones que van innovando en estas formas de interactuar con los demás y que creo que ahí hay un hueco en la regulación pero que es muy importante atender y que bueno que lo tocas mi punto de vista es que esta normatividad se olvidó se olvidó de aquellos que quieren participar en trabajo a distancia pero que quieren mayor libertad de acción que quieren menor rigidez de horario y que se quieren ocupar más bien de la obligación de generar entregables 100% y coincido en esa lectura que das Sergio yo creo que lo dejaron por fuera definitiva no es algo aplicable por el tipo de esquema en el cual ellos están nos atacando un minuto Sergio te pediría en ese minuto si nos dices cuáles son las medidas que se deberían tomar para prevenir los riesgos psicosociales en el teletrabajo mira yo creo que es importantísimo generarle o que el empleador proponga recursos adecuados entiendo que es imposible la solución total porque habrá muchos problemas pero en la medida en que la comunicación entre empleador y teletrabajador sea muy clara respecto a las necesidades para un mejor desempeño esa será la mejor medida de reducir los riesgos en esa modalidad de trabajo perfecto Sergio pues muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros y gracias a ustedes por habernos acompañado muchas gracias por habernos acompañado un episodio más de Bovese trabajando con este tema que como dice Sergio México quizá ha llegado tarde ya estamos aquí de cualquier manera está esta norma oficial publicada recientemente ya nos hizo saber Sergio cuando sería la entrada en vivo aproximadamente en el mes de diciembre marcará por supuesto y establecerá esta norma oficial ciertas directrices claras para proteger como ya lo decía en la seguridad y la salud de los trabajadores que realizan labores de manera remota pues esto en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando de Abogacía de Abogacía de Abogacía y y